de mayo en tegusigalpa le escuchamos hola buenas tardes buenas tardes que le estuvo cumpliendo cinco años de boda gracias que tal esta doña silvia pero aquí un poco más la piel y está que le pasa ayer a que mal estoy y eso que ocurre también solamente estoy escuchando no me sirve la mañana los sábados para la espera y libre expresión me acuerdo con usted no se importa y el televidente de a usted ya papi y ahora tengo en mi mente a pablito también como fiel admiradora de tabo también en un tiempo ahora es un hombre formal ya es un vigenciado en periodismo es un hombre casado ya no lo puede ver por tele no escuchar pero mira silvia cuando pongase viva cuando estamos regalando televisores de súper ópticas ayer me cayó una llamada miren ganando de 2.500 lempiras pero me cayó ahora el celular y viene que en ese momento el celular se me descarga no se me descarga el celular miren qué pesar me dio usted y rucha y ya tengo para pagar lo que debo y algo que me dio que me descargó el celular que no me sirve hablando de este desvijo si me cayó ahora me escucha doña silvia qué le pasó a su televisor no el televisor es que no se escucha el teléfono el celular es que se me descarga cuánto cree que cueste la regla de este televisor para que nos vea no sé cuánto lo que le mandaron a mi mamá de los estados y sale mejor comprarle uno no pero si tiene reparación no pero ya pasa pendiente no escucha por la radio oye también los adivistas rodríguez en el 3 de mayo que le vamos a tener aquí algo cuantos años tiene que me gane unos frescos presta atención aquí me dice doña norma de super ópticas que ellos le regalan el televisor doña silvia doña silvia fiel televidente de hc de toda la vida de toda la vida le vamos a dar no sólo el televisor también usted se va a llevar un six pack de bicola para que nos vea y decirle que lo va a decir de la grande doña silvia mañana traen el televisor entonces hagamos algo doña silvia se lo vamos a entregar el lunes a quien hable pero que le dé bien todo el nombre de silvia para la conozco hombres de silvia amiga de acá y el otro día que viene de los frescos llegaba llegaba y el programa que tenía en radio siempre me va a tener amiguita y ahora un hombre formal puede agarrarlo el lunes venga que aquí se lo va a entregar el vespertino a esta hora o más temprano no más temprano o si quiere que vengan la tenuncia de la entrega de tabo pues ya no es falsa de tabo porque tabo ya se casó es el vespertino vengase aquí lo vamos a entregar en hable como habla despertino gracias doña norma gracias super ópticas para que usted vea h h mejor super óptica gracias no me digan que va a pedir tele usted también las casas comerciales que bueno yo sé que no me digan que la casa comerciales también pues bueno doña silvia nos vemos el lunes doña no hay a pegar el lunes muchas gracias a todos para que el 31 disfrute la programación de h ay si disfrute viéndolo verdad doña norma